Cada año el 4 de octubre En 1980, el día de San Francisco Murieron tres buenos hombres Cuatro con el asesino Mataba porque era rico Pero recibió castigo Hugo Amaya y Pablo López Ellos estaban sentados Abel y Pablo y yo herrera Que parecían enyerbados Demostraron ser cobardes Matándolos a balazos Con toda su cobardía Por la calle caminando Se encuentran a Nanoavitia También pensaron matarlo Llevaban el alma negra Poseída por el diablo Un saludo pa' mi amigo Minoavitia Del Merito Cañas Durango ¡Échale a vaya! A los primeros disparos Nano cayó malherido Pero Dios le dio licencia De usar su 45 De usar su 45 Abel corrió al primer tiro De otros dos mató a Pablillo Nano antes de morir Dijo en un triste suspiro Dios no me va a castigar Porque maté a un asesino Así venga Pablo López A Cuco y hasta a mí mismo Solo has venido Pablillo Ahí luchará mucha gente De la forma más cobarde Como habías matado siempre Como nadie te castiga Dios hoy te mando la muerte Yo me despido muy triste Por este 4 de octubre Pero aunque pasen los años Va a seguir de luto el pueblo Por la sangre derramada En este día 4 negro Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tren Y encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en su mano A la indita por mal dije así Hay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al calor de un garnito de Troya Tú de todas la más linda flor No le vendas a nadie por Dios No le vendas a nadie por Dios Sin gritar Pero el tiempo y las horas envueltas A esos rumbo me hicieron volver Yo busqué en la estación a la indita Pero en cambio ya no la encontré Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene buscando esta muerta Al morir este ramo de cor Se lo entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Yo soy el tigre de la sierra Me andan buscando los federales Pero no saben que yo soy quien Desta dinero para que gasten Del jefe de ellos yo soy su amigo Y de su hija yo soy su amante Sigan buscando al tigre en la sierra Llévense siempre a Dios por delante Ya me he enfrentado a la judicial Pero al tigre no lo conocen Yo también traigo una credencial Por eso el tigre nunca se esconde Los rastros que encuentres en la sierra Son señas de muy buenas cosechas Y esos troceros que van pasando No traen madera Traen pura hierba Esos troceros cruzan la sierra Se van directo hasta la frontera El tigre guiándolos por delante Les va limpiando la carretera El tigre no es como lo pintan Casa de noche y duerme de día Pero cuidado con traicionarlo Porque eso el nunca perdonaría Ya se despide el tigre de ustedes Porque a la sierra ya se regresa Ya nos veremos, no digo cuándo Va a celebrar la nueva cosecha Venga Alfredo, toqueme un correo Ahí le va Rafita Échele mi Montez Año de 41 Diciembre por cierto el mes Hubo una muerte en la osada Fue un sábado 23 Cuando es él y él llegó al baile Y les echó unas habladas Respetenme soy su padre Agradistas de la osada Dios me encargo una cabeza Y aquí la traigo en mi lista Esta noche es el amando Ya desde de una gradista Anselmo sacó pistola Es el que él sacó la de Porque Celia figuraba Que todo el mundo era de Cuando es ese que él cayó al suelo Que las manos metía Toda la gente gritaba Que diva Anselmo García Se fueron por el camino Iban con rumbo a Linares Con ese que él mal herido Sin saber sus familiares Adiós caballo al azar Ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares Me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura Yo mi pistola deseo Al matar un pistolero De las gentes de Atadeo De las gentes de la osada De las gentes de la osada La cerveza es para tomarse Para torearse los toros Para pelear son los gallos Esto lo sabemos todos Para correr los caballos Y si se pierde mi modo El señor Oscar Corral Unido con sus hermanos Ha tratado una carrera Porque le sobran los años Corriendo con mucha suerte En carreras de caballo Había comprado la Rwanda Del año 92 Se la llevó hasta la noria Del estado de Illinois Pagándola de la troca Una carrera ganó Cuando amarraron el trato Fue la del medio tomando Se acercó José Cadena De carreras platicando Y no fue una coincidencia Oscar lo estaba esperando Descendiente de campeones La Rwanda bello animal Siendo de sangre tan fina Pues la tenían que cuidar La trasladó la viañada Al rancho de Chuyvita Llegó la hora esperada Cuando se abrieron Cuando se abrieron Las puertas Solo existía una pregunta Que si la Rwanda era buena Arriba de medio taste Ya les tenía la respuesta La Rwanda hermoso ejemplar Nunca ha conocido el miedo Ha cumplido un compromiso En general escobedo Octubre 94 Con el mentao tortillero Ya con esta y me he vestido Decía Oscar Corral Hemos dado una sorpresa Que la historia va a quedar La Rwanda ya está en la noria Si la quieren visitar Una secana cien ejemplos Y un cinturón bien piteado Unas botas de avestruz Y una trocota del año A no escuchaba aventura Del bendito Durango Mucha gente aseguraba Que la aventura está muerto Pero aquí estoy con ustedes Viviendo alegre y contento Traigan niños y mujeres Traigan la banda del pueblo Para todos mis amigos Les traigo su regalito En la troca traigo caos Escox en su periquito Y los que quieran fumar Preparan su papelito Una secana cien ejemplos Y un cinturón bien piteado Un esclavaco, un diamante Mi celular en la mano No crees que es pa' presumirles Es parte de mi trabajo Voy a pedirles amigos Y también a mis paisanos Y anda siguiendo la muerte Viento muy cerca sus pasos Quiero que cuando me lleven Me entierren en mi Durango Para todos mis amigos Les traigo su regalito En la troca traigo caos Escox en su periquito Y los que quieran fumar Preparan su papelito Y los que quieran fumar Cuando salimos del rancho Con la fuerte novillada Cuántos trabajos pasamos Con aquella gran manada Quinientos novillos serán Todititos muy livianos No los pudimos parar Entre veinte mexicanos En los llanos de palomas Se soltó un toro bragado El capor a lo lazó En su caballo el venado La mamá de un ranchero Le pregunta al caporal Oiga señor caporal ¿Qué razón me da de mi hijo? Que no lo he visto llegar Señora si le dijera Se pusiera usted a llorar A su hijo lo mató un toro En las trancas de un corral Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar Estos versos los confuso Don Simón el caporal Don Simón el caporal Que venían Que venían de Mapiní Que por no venirse de Oquis Robaron Guaracepi Ellos traigan los caballos Ellos traigan los caballos Un oscuro y un coberón El oscuro trae la ropa Y en el coberón el dinero También traigan matinarios Y muy buenas baterías Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vías Marquinería y San José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo Amarillo es sin color He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Que agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música 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 Y el día 3 de noviembre, que día tan señalado Mataron desde Guerrero, los rinches del otro lado Salieron desde Guerrero, con tequila y anisado El rumbo que ellos llevaban, era San Diego inventado Cruzaron el río grande, se pusieron a pensar Es bueno invitar a Leandro, porque somos dos nomás Le echaré el invite a Leandro, Leandro les dice que no Miren que yo estoy enfermo, y así no quisiera ir yo Y al fin de tanto invitarle, Leandro los acompañó En la loma de Miranda, fue el primero que murió Les dispararon a un tiempo, lo deben de haber sabido Cayó Jerónimo muerto, Silvano no más herido Les preguntan por su nombre, también por su dirección Me llamo Silvano, gracias, soy de China Nuevo León Silvano con dos balazos, todavía seguí hablando Mátenme rinches, cobardes, ya no me estén preguntando El capitán de los rinches, a Silvano se acercó Y en unos cuantos segundos, Silvano Gracia murió Ya con esta y me despido, en mi caballo lucero Mataron tres tequileros, de un pueblito de guerreros En un calombe de la sierra, hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan, ellos murieron a tiros La dolor de los peres, del lado sur los carecían Por culpa de las mujeres, de lo que otros pretendían Poco a poco se acabaron, aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas, llegaban al matrimonio Pero ahora andan mal en locas, es el triste testimonio Que por esos andos reales, anduvo suelto el demonio Ya ni la miel va a florecer, el campo está abandonado Y la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando No más las mujeres quedan, y el ojo las va matando Sus rostros siempre llevan, la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas, llegaban al matrimonio Pero ahora andan en locas, es el triste testimonio Que por esos andos reales, anduvo suelto el demonio Estando moliendo caña, en su ranchito querido Buscaban a Baltasar, para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia al codillo Un venado lampareado, es difícil de cazar Aunque le tiendan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar Solo el que carga el morral, él sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo consentido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, un corrido, una canción Ay Santiago, papas guiaro, desde el filo de la sierra Sus luces yo las diviso, como al mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera Apinen sus instrumentos, quiero empezar a tomar Que venga el grupo Montes, a empezar a farrandear El mérito 6 de enero, se festejaba Baltasar En un pueblito escondido, al pie de la sierra madre Una boda celebraba, se oía música esa tarde Linda y Manuel se casaban, los bendice al señor padre Llegaron a ese pueblito, tres bandidos peligrosos A la iglesia se acercaron, callan maldad en sus ojos La gente no imaginaba, que pasara algo espantoso A Manuel se dirigieron, con muy malas intenciones Venimos gustando un hombre, que anda por estas regiones Se parece mucho a ti, de acuerdo a las descripciones Manuel respondió tranquilo, con su voz entrecortada No se decirle señores, yo pertenezco a la armada Por el tono de sus voces, sabía de que se trataba Los tres atacaron sus armas Y enseguida dispararon, hiriendo a Linda de muerte Varios quedaron tirados, Manuel también malherido Con el cuerpo traspasado Manuel de mucho valor, como pudo dispararon Dándole muerte a dos de ellos, en la frente les llegó Y el otro le agonizaba, boca abajo ahí quedó Y con el paso del tiempo, Linda y Manuel se casaron Muy felices con sus hijos, su rancho y casa compraron Son gente de mucho aprecio, sus sueños ya realizaron El día primero de abril, presente tengo este día En el Real de Promontorio, mataron a Echeverría Estaban en el billar, llamados cinco señores Cuando llegó Don Nicandro, y se hicieron de razones Por una dicha pistola, empezó la discusión Se apartaron de la bola, hacia el centro del cordón Don Jesús y Don Lorenzo, los dos estaban de brazo Cuando Don Nicandro Gómez, les tiró el primer balazo Les tiró el primer balazo, se soltó la balacera Que parece el día del juicio, antes de que amaneciera La pistola de Nicandro, todos los tiros falló La pistola de Manuel, fue los que los acertó Luego que ella lo mató, lo alusaba con cerillos Para ver si estaba muerto, o nomás estaba herido Decía Don Nicandro Gómez, de matar ya estoy impuesto Ahora mate a Echeverría, no le hace que pierda el puesto A su pobrecita esposa, le acababan de avisar No creía que lo mataran, siendo que fue judicial Otro día por la mañana, su caballo fue en sillar Y yo ya me voy para el oro, ya me voy a presentar Desde Don Nicandro Gómez, arreglando su sombrero Para cuando ya amanezca, yo ya voy por Escobedo Vuela, vuela, vuela palomita, con rumbo a Santa María Anda, misa, ya en el oro, ella murió a Echeverría Tratan dos pistoleros Que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario, en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocían Señora, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte, con una ametralladora Deseado Macario Leyvan, venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Y aquí termina el corrido, ni allá del rancho las hadas Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por vaga De esta sierra a la otra sierra, se divisa San José Pidame a mis ojitos, que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí No más de los filamaistes y un gato que estaba allí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber qué va a sufrir No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Corrí en meses enteros y hoy empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los verán Su bendición y su bendición me dejaron que en mi mente guardo yo Al que dan solo murieron y mi novia se casó De esta sierra a la otra sierra, se divisa San José Pidame a mis ojitos, que me vine y los dejé Su bendición me dejaron que en mi mente guardo yo Al que dan solo murieron y mi novia se casó A la luz de las estrellas Empuñaba su guitarra Le cantaba a las botellas, el alcohol lo apasionaba José Manuel el Borrego, Jiménez se apeidaba Lo quería mucho su prieta, Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa, ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Por cuatro copas querida, dejaba el más grande amor El Borrego No era tonto, no era tonto Porque siempre se cuidaba Pero un día Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Por cuatro copas querida, dejaba el más grande amor ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 El Moreño El Moreño Brinco encerco rodando como una bola ¿Cuál sería su mala suerte? Se le cayó la pistola El Moreño les gritaba que era hombre y no se arrancaba Encumbrándose a la sierra, sólo a Dios el respetaba ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Eso va por todas las moreñas y moreños de Chicago ¡Aiga! ¡Ay! 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 El Moreño Traiba parque Pero el parque no servía Y por eso allá en Durango lo aprendió la policía El Moreño les gritaba cuando iba de cuesta arriba Los balazos que me peguen me los juro con saliva Vuela, vuela, palomita, paraten aquellos breños Aquí se acaba el corrido de ese famoso Moreño Música Eran cuatro de a caballo de aquel río Alema Pimí Música Que huyendo de la cordada se escondieron por ahí Música Pancho era de aquellos cuatro el más cruel y sanguinario Pues una vez mató un cura cuando restaba un rosario Música Y marianó por su gusto Cuantos pueblos incendió Y para estar más contento Dos trenes de escarriló Música Eran cuatro de a caballo de aquel río Alema Pimí Música Y como eran muy pelones se escondieron por ahí Música A Guillermo le gustaba el robarse a las donterías Ofreciéndoles la gloria con la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe un bandido muy sagaz Que soñaba con el golpe robarse la catedral Música Eran cuatro de a caballo de aquel río Alema Pimí Música Y huyendo de la cordada se escondieron por ahí Música Mariana ya viene el tren lo vas a descarrilar Pancho ya deja ese cura no lo vayas a matar Ten compasión ya Guillermo de esta joven Virginia Música Donde le escondes Felipe si te robas la catedral Eran cuatro de a caballo de aquel río Alema Pimí Música Dios los haya perdonado pues los mataron ahí Música Dicen que era de Colombia la avioneta que llegaba Música A la mesa de la palma era donde aterrizaba Iba por aquel encargo que de tu rango mandaba Música Música La carga que ellos mandaban era goma pura y fina Música La mandaban a Colombia para poder procesarla Música Y de ahí en cuadros de Aquilo para Chicago mandarla Música La capital del estado pitasto recibió Música Que siguiera la avioneta que allá por Chiapas pasó Un registro colombiano un radar la detectó Música Música El precio de aquella carga son dos millones de verdes Música Música Es goma que se cosecha en la sierra de Durango Música De Santiago pa' Pasearo mandaron dos avionetas Música Que le siguieran la pista a ver donde aterrizaba Música Pero la avioneta que allá tenía muy bien preparada Música Tanto que hasta la volaban con las luces apagadas Música En el potrero de Campa Un pueblo muy conocido Música Del estado de Durango Santa María es el municipio Música Su gente fueron testigos Música De lo que había sucedido Música Música La avioneta había encargado Todo había salido bien Música Música Quedaba una camioneta Que solo les estorbaba Y parado de carrastros Pensaron mejor quemarla Música Otro día por la mañana Llegaron muchos soldados Música Preguntándole a la gente Que era lo que había pasado Pero nadie dijo nada Y los que sabían callaron Música Se llevaron a unos hombres Para que les ayudaran Para que les ayudaran Música A destruirle la pista Para que no aterrizaran Pero en menos de ocho días La pista de nuevo estaba Música Música Los actores de esta hazaña Son gente de mucha acción Música Sus nombres yo no los digo Es gente de la región Van a seguir trabajando Aunque con más precaución Música Estos eran dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venirse de Oquis Robaron Guanaceví Música Ellos traían dos caballos Un oscuro Un oscuro y un jovero Música Música El oscuro carga en ropa Y en el jovero el dinero Música También traigan Maquinarias Maquinarias Y muy buenas baterías Música Para desplavar los rieles Y hacer los cambios de vía Música Martí le dice a José No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Que viene de Mermejillo Música Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color Música Música He robado trenes grandes Y máquinas de vapor Música 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 Válgame el santo niñito Que agarraron Que agarraron a José Música Que en la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Música Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Música Música O sería la buena suerte Que a José no le tocaba Música El corrido es verdadero Como el sol que está alumbrando Música Estos eran dos amigos Que venían de Mapimí Música 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 Y un federal asustado, desde allá se nos pelaron Resultaron ser valientes, por eso se nos pelaron Volaron los decolotes por el filo de la sierra Los primos de Baltazar, se les pelaron de vuelta Por Durango y Sinaloa, federales en alerta Quiero cantar un corrido, a mi raza de Durango Ellos son muy decididos, siempre se la andan ripando Por California y Chicago, ahí los verás paseando Cuando salen de Durango, con ganas de trabajar Sus vidas van arriesgando, en la frontera al cruzar Nunca se dan por vencidos, hasta Chicago llega Por California y Chicago, mi raza ya se divierte Gastan dinero a montones, pues lo ganan limpiamente Catorce horas trabajando, para ayudar a su gente Y arriba la raza pesada de Santa María del Oro Durango Que se oiga ese sax milufe Ya el ganado está acabando, tierras desapareciendo Pues ya no hay quien las trabaje, todo parece un desierto Lo único verde es la sierra, pero mil entres pa' adentro Yo se lo dije a mi padre, yo aquí ya no puedo más Voy a cruzar la frontera, porque lo quiero ayudar Cuando reciba mi careta, le juro verdes tendrá Ya está llegando diciembre, ya queremos regresar A mi Durango querido, que está empezando a cambiar Fiestas adornan sus pueblos, pues ya viene Navidad Ya trabajé todo el año, dólares quiero gastar ¡A mi Durango! Melana bebo en la sierra, todita la temporada Sé que me rifo la vida, sembrando la hierba mala Pero se siente bonito, cuando recibes la lana Sembrando maiz y frijol, nunca junté ni un centavo De sol al sol me miraban, agarrado del alado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Con varios plantillos de hierba, tengo por toda la sierra Unos tu miga y el boludo, pero los grandes se quedan Y cuando miro las colas, dólares se me revelan Varias veces me han topado, los machos por el camino Pero me miran gordón, y dicen pobre viejito No se imaginan que yo, para fingir tengo estilo Esa gente de la sierra, no entienden y entenderán Los guachos casi los matan, y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada, cada año levantan más La cruzan para el extranjero, por diferentes fronteras Los perros no la detectan, ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada, o será que alguien coopera El verde me da esperanzas, como lo dice Paulino Los dólares y la hierba, son verdes de cierto amigo La sierra es una fortuna, pero si siembras lo vino La sierra es una fortuna, pero si se le acercan siquiera La sierra es una fortuna, pero si se le acercan siquiera La sierra es una fortuna, pero si se le acercan siquiera La sierra es una fortuna, pero si se le acercan siquiera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!